Ha sido revelado un nuevo vistazo a la serie precuela de IT, titulada Welcome to Derry. Hace unos meses ya habíamos tenido un pequeño avance de 6 segundos sobre la serie, siendo este el primer vistazo oficial. Esto no es América, esto es Derry. Este no es América, esto es Derry. Capítulo 1, exactamente cuando rescatan a Mike de las manos del malvado Henry Bowers. Solo miren la escena. Después tenemos un vistazo a un personaje que al parecer es un vigilante o algo por el estilo. Él será interpretado por el actor Chris Chalk, que tiene créditos para un papel protagónico en la nueva serie. Después aparece un letrero de Bienvenidos a Derry Main, donde también dice que es el lugar de nacimiento de Paul Bunyan. Este personaje que en la primera película tenía una estatua gigante que persigue a Richie provocado por el payaso Pennywise. En esta serie, gracias a filtraciones, nos pudimos dar cuenta que hay un letrero que anuncia que un monumento a Paul Bunyan será construido en el año 1962. Y esta serie se ubica entre 1961 y 1962. Después tenemos un vistazo más de cerca a uno de los nuevos niños protagonistas que tiene manchas de sangre en su rostro. En otra escena vemos a tres niños en el cine, lo que podría ser una referencia a la miniserie de 1990, cuando el club de los perdedores va al cine a ver una película de terror. Aunque en esta escena me imagino que la proyección de la película cambiará, algo que Pennywise quiera mostrarles para asustarlos. Tenemos otro vistazo a otro de los niños, y me gusta que ya nos den el vistazo al nuevo club de perdedores. Que no creo que se llamen así honestamente, pero por el momento vamos a llamarles de esa forma. Y por último vemos a una mujer dentro de un local con un rostro bastante perturbador. Y vemos gracias al reflejo del cristal de la puerta, que fuera hay un globo rojo. Lo que me hace pensar que esta mujer será una villana aliada de Pennywise. Algo así como Henry Bowers cuando es mayor. Porque tengo entendido que en esta serie habrá adultos que vean a Pennywise y sean atormentados por él. Esto es todo lo mostrado en este pequeño teaser trailer. La serie recientemente terminó sus grabaciones y se estrenará en algún momento del próximo año 2025. Espero pronto saquen un teaser trailer más extendido revelando su fecha de estreno, o un primer trailer completo, porque estoy muy emocionado por esta serie, porque IT es mi película de terror favorita, y Pennywise es de mis personajes favoritos de terror. Si el video te gustó, por favor regalame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 250.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine de terror, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, adiós.